Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 9 de noviembre, la iglesia celebra la fiesta de la Basílica de Letrán. Bueno, Basílica significa Casa del Rey. En nuestra iglesia católica solamente se puede llamar Basílica aquellos templos a los cuales el sumo pontífice le concede ese honor especial. La primera Basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al sumo pontífice el palacio Basílica de Letrán, que el Papa Silvestre convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta Basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica. En su frontis tiene esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador al ser golpeada por un judío derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre. Se llama también Basílica de San Juan, porque tiene dos capillas dedicadas, la una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia San Juan. ¿Pero qué significado tiene para nosotros los cristianos esta fiesta? San Agustín decía, cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios, que sean sus templos santos, así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos